muy buenas gentes sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal este canal es become a true gamer yo un poco jodido de la gramica pero vamos a hacer un buen vídeo un buen vídeo porque esta vez es un unboxing de unos headsets actualmente yo poseo unos salman hps 300 que la verdad no me han decepcionado mis antiguos headsets pues los tuve que pasar a un colega tenía unos cloud revolver ex ahora tengo unos hps a 300 obvio para mí estos que han sido buenísimos pero no se trata de eso no se trata sobre los salman este día el vídeo sino que este día se trata el vídeo sobre unos hyper x cloud 2 bueno vamos a ir haciendo el unboxing rápido para no perder mucho tiempo y vamos a comenzar como pueden saber estos son estos headsets perdón poseen unos altavoces de 53 mm con imanes de neodinio y pues tienen una frecuencia de respuesta de 15 hercios hasta 25 mil hercios y la verdad pues en lo que respecta a esos headsets obvio tienen 7.1 pero no crean que 7.1 sea real sino que es virtual pero la verdad son bastante convincentes poseen un micrófono bastante bueno y lo que es las 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 en el vídeo voy a poner las especificaciones técnicas que nosotros manejamos porque hay personas que no saben y hay personas que sí pero lo voy a poner para que ellos sepan como pueden ver la caja pues es muy atractiva se abre hacia la parte de arriba y como podemos ver para acercar los dos es un dolor de vivir bueno sacar este cuerpo que es un poco rústico para sacar las cosas vamos viendo que al sacarlos de la caja pues los hyper explode 2 poseen una cajita bastante atractiva como adoro el olor a nuevo bueno esta cajita pues nos puede servir después para guardar algunos cosas que nosotros tengamos y está bastante bueno ya los aburrí pero están hermosos el olor a mi me encanta el olor a nuevo bueno vamos a abrir la cajita vamos a abrir la caja está bastante buena para guardar luego cosas bueno vamos a poner esto por acá trae lo que es el manual puta todo vuelo a leer pero bueno trae lo que es el manual viene el protector de plastiquito viene otro protector esto es lo que importa lo que importa es llegar a esto esta es la presentación de adentro de la caja es bastante atractiva bastante buena como pueden ver trae la placa lo que es la de sonido la de usb trae la plaquita vamos a sacar de acá para poder verlos mejor vamos acercando primero la esencial en este caso trae lo que es el micrófono que voy a dejar la especificación del micrófono en lo que es en el vídeo esto es el micro como pueden ver es montable muy muy bueno porque sabemos que lo podemos usar o por usb nuestra pc con 7.1 virtual lo podemos usar en un dispositivo android en un dispositivo windows phone o en cualquier ipod que tengamos trae lo que es el adaptador como acá lo pueden ver trae lo que es el adaptador y vamos a sacar lo que queda traer el color nuevo bueno trae lo que es el par de depende como ustedes me siguen yo les digo repuesto de parte lo que es la parte de los altavoces ustedes pueden deberían de tener eso que es llamarle a cada cosa como ustedes se acuerden si es que son nuevos a lo que es el gaming y en hardware y periféricos pues acá están lo que es los protectores vamos a sacarlo bastante presentable lo que es la caja como pueden ver aquí viene la placa lo que es la el audio de salida usb trae lo que es el botón para convertirlos a 7.1 virtual el cortón perdón el control del micrófono y el control de los headsets trae para mutear o no el micrófono un pequeño botón y lo bueno es que trae para ponérselos en la parte de acá osea es bastante atractivo porque se ilumina de rojo y pues para hacer los vídeos lo ponemos vía usb y estamos ching esto es lo que es la placa para usb osea para la pc vamos a volverla a mostrar por esta parte de lo que son los headsets los vamos a mostrar vienen los headsets con un sistema para poderlos mordear a nuestra cabeza de lo que es aluminio bastante resistente los headsets pues tienen una consistencia bastante buena altavoz 153 mm con un bajo bastante decente un equilibrio de sonidos bastante bueno una frecuencia de respuesta bastante bastante buena a lo que le di respecta y no me quejo de estos alman que a pesar del precio que es bastante económico luego voy a hacer un review créanme que estos alman osea no le podemos montar el micrófono pero luego voy a dar algunos tips para utilizar estos alman de una manera bestial bastante bueno osea lo que es el precio igual los cambios son bastante buenos que trae lo que es el cable por esta parte de acá bastante atractivo lo que es el molde de lo de arriba que dice hyper x y bastante cómoda lo que es a la hora de tenerlo el cable como pueden ver es como de es bastante resistente trae lo que es de un solo 3.5 mm para conectarlo a lo que es ipod android windows phone tablet lo que diablo se les ocurra play 4 x1 box 360 play 3 creo que también tiene compatibilidad pero dejemos que es bastante atractivo lo que es el headset estamos viendo que está haciendo bastante bastante atractivo vamos a poner por acá en lo que es la parte de lo que les decía de la caja de abajo lo sacamos aquí podemos ver que es parte de que la cajita la podemos usar bastante bueno para guardar cosita trae lo que es su funda su funda bastante atractiva para guardar nuestro headset y aparte trae una bolsita en la parte de afuera que pueden ver bueno que más le puedo agregar le voy a agregar lo que son las especificaciones en la parte de abajo del vídeo bueno en la parte del vídeo y voy a poner algo de musiquita para que no se me aburran con el vídeo y las especificaciones tengo que las van a tener en la descripción pero eso es lo que trae la caja de los cloud revolver de los cloud puta que me pasa estoy enamorado no 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 bueno y es lo que traen los hyper x cloud 2 perdón por el error sí y este ha sido el unboxing de lo que es el los hyper x cloud 2 unos headsets bastante buenos y a un precio bastante accesible dependiendo de lo que es su su país aquí en el país se pueden encontrar exactamente en una en dos creo que en dos o tres tiendas de lo que es a nivel nacional muchas personas de lo que es mi país el salvador ya sabe cuáles tiendas son las que manejan en kingston lo pueden comprar en cualquiera de las tres o dos no sé si la otra estará vendiendo pero es bastante accesible el precio y dan la garantía pero saliendo de eso sea hyper lo que es kingston nos brindó unos headsets que cumplen nuestras expectativas como jugadores profesionales en el pc gaming o en el gaming en general que es un consola y con un micrófono bastante bueno con una fidelidad de de sonido bastante buena bueno hasta aquí dejamos el unboxing de lo que es los hyper x cloud 2 y nos vemos en el próximo vídeo espero que les haya gustado yo soy su servidor morgote y hasta la vista y y ¡Suscríbete!